El doctor Félix Bonorino, y bueno, ya hemos hablado muchas cosas con él durante la semana pasada y la anterior, pero hay temas que no caducan, hay temas que al contrario, toman trascendencia y toman fuerza cuando los empezamos a exponer y empezamos a hablarlos y a debatirlos, y como quien dice, ponemos las cartas sobre la mesa. Félix, bienvenido nuevamente aquí a MDB. Muchas gracias por esta invitación, y bueno, sí, ya me siento de la casa. Claro, sí, 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 ya empiezan las consultas seguramente al 3875-752-762, 3875-752-762 o 421-8214. Félix González Bonorino estuvo aquí la semana pasada hablando con nosotros sobre diferentes situaciones que tienen que ver con las pensiones no contributivas, con quejas, reclamos, gente que la tenía y la perdió, gente que había iniciado trámite y ahí ha encajonado, y al fondo a la izquierda quedaba el trámite. Bueno, y vamos a comenzar por allí, Félix, ¿te parece? Sí, primero que nada quería comentar y solicitarle a toda la gente que tenga trámites de pensiones no contributivas que se hayan caído, o pensiones que se hayan caído y trámites que no hayan podido avanzar, que se acerquen. Pueden acercar tanto a los molestos a ustedes, a la radio, que han sido hasta ahora un vehículo muy importante para nosotros, como al Defensor del Pueblo de la Nación, que es el lugar indicado, en General Güemes 994, primer piso. Todas las mañanas estamos ahí, hasta la 1, 2 de la tarde, generalmente estamos. Hay que atraer la información de lo que les ha pasado, así nosotros podemos, lo que nosotros llamamos, armar un expediente cada vez más importante. De los casos que nosotros teníamos, tanto la persona, el no vidente, como esta señora... La pequeñita, sí, sí. Bueno, en ambos casos, los expedientes están en Buenos Aires para iniciar la gestión. Es cierto que hay una situación muy particular, con la llegada de la nueva administración, ya hace casi dos años, ya un año y medio, parece que seguimos diciendo como si fuera ayer que llegaron, pero bueno, ya vamos para el 2. Ya vamos para el 2, estamos cursando el segundo año. Empezaron a hacer cruzamientos. Yo creo que la gente entró con una sospecha muy grande de que había muchas cosas mal organizadas, mal hechas, esa serie de acusaciones cruzadas que se fueron dando y que, en realidad, la mayor parte de los vecinos quedamos en el medio de este fuego cruzado sin comerla ni beberla. Y eso le ha pasado, por ejemplo, a esta persona que vos me comentabas la vez pasada, Pablo. El cruzamiento de información a veces hace las cosas un poco frías, la computadora dice que este señor tiene este beneficio y no tiene el otro, y pum, se cae, y nadie ve que la persona en realidad necesita tener los dos beneficios. Eso lo comentamos la vez pasada. Pero bueno, lo que yo sí quería decir es que hemos tenido una buena respuesta de un coordinador del Ministerio de Desarrollo Social acá en Salta, que se llama Lynch, Sebastián Lynch, y esperamos que él concrete la próxima reunión con las autoridades de desarrollo social en Salta para hacerle, primero para abrir un canal de comunicación, porque hoy no lo hay, es muy difícil. Los teléfonos es como si estuvieran totalmente cortados. Y además necesitamos, como tenemos con otros ministerios, como el Ministerio de Ambiente de la Provincia, el Ministerio de Asuntos Indígenas, donde tenemos un trato directo que permite resolver los problemas rápidamente, sin tener que recurrir a los medios, a la prensa. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en eso estamos, yo creo que estamos andando en buen camino, gracias a ustedes que nos han traído estos casos, porque es muy importante, si no, a veces la gente no tiene cómo conectar. Yo les repito. Ahora, qué tremendo, Félix, que tengamos que llegar a ser público en un medio de comunicación de diferentes situaciones. Esto no es de ahora, es de esa data de años y años, ¿no? Pero el último recurso sí es el medio de comunicación, porque es donde digo, bueno, a ver, hago visible masivamente lo que me pasa, pero qué tremendo tener que acudir a un medio de comunicación, una persona necesitada, para que alguien diga, ah, bueno, le firmo el papel o le destrabo tal cosa. No tendría que ser así. No debería ser así. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, sabemos que es así. Sí. Sabemos que nosotros tenemos un argumento muy fuerte, que es que cuando vamos a los medios, ustedes, en general, los periodistas, escuchan lo que decimos desde el Defensor del Pueblo, de la Nación, de la delegación, o en cualquier parte del país, y lo rebotan, como dicen, ¿no? Lo replican y esto empieza a escucharse, y a los gobiernos no les gusta estar en los medios negativamente. Claro, claro. Entonces, antes de llegar a eso, siempre se los digo a los funcionarios que encuentro, miren, nosotros somos una especie de banderín que asoma, anaranjado ya, ya pasamos el amarillo. Claro, claro. Nosotros ya somos anaranjados, entonces, ya en la carrera tenés que, en un momento entra el Payscar, te va a decir, para la mano, y no podés seguir corriendo. Entonces, cuando la encuentran, algunos se sienten ofendidos, ¿cómo? ¿cómo? Y bueno, ¿cómo? La gente hace lo posible por resolver su problema. Y claro, y claro. Entonces, bueno, les recuerdo, General Güemes, 994, primer piso, ahí está el Colegio de Abogados, y nosotros tenemos una oficinita, chiquita pero llena de corazón, es el primer piso. Así que vénganse, traigan la información. Y si tienen otras quejas con el tema de ANSES, ANSES está empezando a tener problemas, PAMI estamos empezando a tener problemas, reclamos de todo tipo. Entonces, acérquense a las oficinas, nosotros no hacemos más que recibir la información y tratar de canalizar. Ahora, Félix, con respecto al PAMI, ayer estuvimos en comunicación telefónica con la doctora Gladys Moisés, quien estaba esperando porque hubo una amenaza, entre comillas, del Partido Obrero diciendo que iban a presentarle una nota a la doctora Moisés para tener una reunión por las irregularidades. La doctora Moisés sigue sin conocer todavía porque no hubo un detalle de cuáles serían las irregularidades. ¿Qué llegó a Defensor del Pueblo? Nosotros tenemos problemas. PAMI tiene, para nosotros, tiene en particular dificultades con la prestación de servicios en el interior de la provincia. La atención de los médicos en el interior es variable, pero generalmente es mala. Las quejas, bueno, es que es lógico, porque cuando uno recibe una queja es porque le fue mal a la persona. Nadie que le fue bien, viene y te dice. Por ahí vos tenés un universo de opiniones que son las negativas y no tenés el universo de las positivas. Pero, justamente, a cada uno de los funcionarios una queja le resulta como un, debería ser un, ya no como una alerta, sino tenés que estar agradecidos como los comerciantes. Cuando a un cliente se queja de algo que vos estás haciendo mal, ese vale por 100 que no se quejaron y salieron opinando mal de tu comercio. De hecho, que Pichona Moisés, nosotros lo decimos con conocimiento de la causa, ella quiere que vayan y se quejen, porque ella baja, baja la planta baja, físicamente, y da soluciones a las cosas. Porque ella dice, como decís vos, si yo no me entero que está la queja, si yo no me entero que un tipo trata mal a un adulto mayor, si yo no me entero que le falta la ambulancia, si no me entero que le falta la clínica, no puedo resolverlo. Sí, sí, lo mismo que sucede en la oficina de ANSES de Casi Jujuy, y nos decía el licenciado Federico Núñez Burgos, el licenciado decía, a mí, que se quejen, porque yo va, y exactamente lo mismo que Pichona Moisés, baja, porque está en el primer piso, baja y empieza a hablar con la gente, directamente dice que suban. Y uno va y lo ve y tiene la oficina abierta, y gente esperándolo, y cuando deberían de repente hablar con un intermediario. No, suba, que suba. Por eso ayer, cuando le hicimos una nota especial a Pichona, entonces te lo cuento porque tiene que ver mucho con lo que vos haces. Claro. El Partido Obrero armó una manifestación de adultos mayores, autoconvocados y superhéroes, que los manda al frente, fueron hablar con Pichona para que les solucione algunas cosas. Y sobre esto nos dice Pichona, no sé si está por ahí la nota, si la querés poner un poquito, cuando ella nos comenta qué pasó con la anterior protesta de esta misma gente, fueron una cantidad de adultos mayores con el chalequito rojo, y toda la vuelta que era eso para poner una silla de ruedas. Que de hecho estaba el trámite hecho, que quizás había demorado un poco más de lo que tenía que haber demorado, no era en la gestión de ella, pero le dieron una silla de ruedas. O sea, tampoco... Claro, pero fíjate... A ver, hay veces que uno se calienta con un reclamo, pero porque te falta la paciencia, si es verdad que también mucha gente del PAMI espera mucho tiempo, pero por una razón muy lógica, porque los que van a pedir servicio son gente grande. Y la gente muy grande es más lenta que una gente joven. Entonces se amontona la gente indiscutiblemente porque tiene que explicar cuatro veces lo mismo, pero porque es un adulto mayor, porque es un abuelo, porque tiene todo el derecho de preguntar y de preguntar 500 veces porque es un tipo grande que tiene hijos, nietos, tataranietos, y tiene su vida hecha. Pero Pablo, eso es así y todos lo comprendemos. Los primeros que tienen que comprenderlos son los que trabajan para ellos y obrar en consecuencia. Es decir, si vos tenés una población que, como vos decís, entiende más despacio, o la tecnología lo complica, o las palabras le resultan extrañas, porque dice, usted no está en el banco de datos. Mira dónde está sentado. Tener un barco de madera. Claro, no. Y entonces, bueno, no todos, así por supuesto, no es que haga rápido entre los abuelos que no te cuento, pero entonces vos tenés que armar tu estructura en función de esa problemática. Vos no podés tener un banco para nerds de informáticos, o sea, un sistema montado para expertos de la computación y atender personas de la tercera edad. A la tercera edad ponés más, entonces, si se te amontonan tenés que poner más gente. Ese PAMI que estamos planteando o ese ANSES que estamos planteando o esa atención bancaria que estamos planteando va a minimizar mucho esta bronca de que no entienden en la generación de él, porque cuando él sea adulto mayor ya va a saber de qué se trata. Capaz que va a tener que comunicarse con un plato volador. Todos estamos siempre enfrentados a lo que no conocemos porque nos gana el avance. A nosotros, ya ni peino gana porque ya no tengo que peinar. Como decía mi primo, vos lustras canas. Yo lustro las canas, exacto. Entonces, claro, a nosotros nos gana, nosotros miramos las computadoras y decimos uy, qué complicado, qué sé yo. Bueno, cuando ellos sean jóvenes va a haber, no sé, alguna cosa, no podemos ni adivinar, ni imaginarnos lo que va a haber. Pero ellos también van a estar en la misma enfrentados al mismo problema. De todas maneras, te quiero hacer una consulta. ¿Vos te has quedado algo más de eso o no? No, no. Yo tengo, Pablo, antes que pases a ese tema puntual que vas a pasar, quiero hacer público este audio que tiene que ver con la gestión de Félix. Ah, perfecto. Y me permitieron hacerlo público. Es un agradecimiento. Me encanta. Acabo de hablar, acabo de poder comunicarme con el hombre y, ay, gracias, Juli. Gracias porque te juro que estoy agradecida a Dios de que nos puso ese día en el mismo colectivo, en la misma parada porque con todas estas cosas de mi hija, con su terapia, esta nueva que le estoy haciendo, la verdad que me hace falta mucho la parte económica y gracias. Mirá, estoy llorando, estoy llorando de alegría y, bueno, y de poder hablar con este hombre porque no podía creer que uno tiene que ir a dormir y le dije que sí porque es así. Me tuve que ir a dormir tres días y aún así no pude entregarlo a la carpeta. Así que, bueno, me dijo que iba a estar imprimiendo la carpeta para llevarla a él, gestionarla y llamarme para que podamos ir. Así que estoy muy contenta después de tantos años y, bueno, gracias, agradecidas. Bueno, aunque te vi solamente ese día, te aprecio mucho y gracias y bendiciones y Dios te bendiga. Besito. Voy a aclarar por qué dice Juli y de qué se trata. Recuerda, Pablo, la semana pasada cuando vino Félix yo le entregué un CD en mano y le dije aquí hay un expediente de una niña que hace años necesita su pensión no contributiva por la capacidad. Ah, cierto, sí, verdad. Julieta Brun, que es una... Me parecía la vos. No, 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 ella no es la que habla. ¿No es? No, no, no. Julieta Brun conoce a la mamá de esta pequeña y Julieta me pide, Macarena, ¿podemos hacer algo? Esto fue todo silencioso, yo te lo conté, Félix a vos en privado estuve un mes silenciosamente buscando qué poder hacer hasta que cuando Félix me dijo la semana pasada voy al piso le traje en un CD todo el material del expediente de esta nena escuchábamos a la mamá de la nena que necesita su pensión y se lo entregué en mano. Al día siguiente me llega este audio la mamá agradeciéndola a Julieta Julieta a través mío Porque la que hablaba era Julieta. No, la mamá Es la mamá parecida a la voz parecida. Cuando dice este hombre, este hombre es la mamá de la nena porque Félix la llamó y se hizo cargo del expediente. Por eso tengo permitido hacer pública esta... Te das cuenta porque argentino no tiene que hacer paro y tiene que cerrar la grieta porque hay tipos como Félix que laburan como nosotros que no importan las pelotas a la hora que es y nada. No, pelota es... Es más, después te voy a comentar de dos... Sí, ya sé. Palabras que todo el mundo cree que son malas palabras y no son... Y tiene que ver con la náutica. Son palabras son palabras las dos son palabras las dos que cualquier argentino que estuvo en la época de la guerra gaucha tendría que estar dos palabras. Una empieza con pel y otra empieza con bol. Te la voy a decir a las dos porque no es para la palabra. No, no, verdad. Félix ahora sí. Bueno, obviamente gracias por la gestión evidentemente este programa que es un programa de base solidaria aunque hablemos de todo ayuda y sirve para cerrar esto la señora me cuenta y esto que sucedió que ella empezó a hacer el trámite en 2014 cerrando la grieta digamos 2014 y se fue a dormir y yo ¿cómo te fuiste a dormir? Yo pensé me estaba contando que se había ido a dormir para el otro día irse al... No, se había ido a dormir a la vereda para poder presentar la documentación un día el otro día para ser la primera cuando llegó había un montón de gente delante de ella ya durmiendo digamos entre comillas quedándose a pasar la noche para poder entregar primero esto que tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito con el PAMI entonces y al día siguiente la asistente social que tenía que atenderla había tenido un destino que tenía que irse al interior y entonces recibieron solamente tres carpetas y ella no llegó y se fue porque la otra el otro entonces a mí me indignó de tal manera esto porque no puede ser una persona deja su nenita que tiene una discapacidad severa tiene dos hijos más está o sea con un montón de complicaciones vos vas a hacer un trámite se come una noche en la calle tres noches se come va tres días distintos después no fue más entonces pero la la pensión no contributiva para esta persona con esta discapacidad es un derecho no es un chiste cuando nosotros decimos desde cualquier funcionario público es un derecho eso quiere decir que hay una ley que dice que vos te lo tenés lo mereces ese derecho el que sea el de la persona mayor que puede que tiene que no hacer la cola en el banco como hablamos la semana pasada o lo que sea hay un derecho instituido por la ley no jodamos démoselo el derecho yo tengo una consulta te voy a poner una situación quiero tu opinión se cobran las consultas en la defensoría del pueblo nunca puede hacerlo pero acá si a ver te pongo así una situación teatralizada un matrimonio muchos años de casado mucho mucho cerca de alguna boda o no de las de lata de plástico de oro platino cualquiera se divorcia uno de esos miembros excluidos de la casa violencia de género violencia de la que se te ocurra este plantea su divorcio eh y de golpe como para hacerte corto hoy en la mañana me mandan una foto porque obviamente el trámite de divorcio entró a un juzgado número tal si en la foto que me mandan la imagen está el juez de ese juzgado un abogado reconocido otra abogada de ese bufé y escuche la persona que está demandada está recibiendo el divorcio que fue excluido de su casa o sea un juez un juez el juez tiene algo que ver con ese juzgado que puro limpio y casto para poder pensar está sentado con una de las partes en un bar es el juez que entienden que entienden esa causa que tienes para decir me suena raro lo menos que puedo decir que son muy amigos de infancia y que se encontraron a tomar un cafecito justo pasaban por ahí justo pasaban por ahí coincidieron todos en la misma mesa todos en la misma mesa tienen cariño a la mesa pero y los dos abogados que estás mencionando son los abogados representantes patrocinantes de esa persona de esa persona esos tres también que estén juntos esos tres también lo que no sé muy bien si es el juez pero bueno o sea el juez me imagino la situación son nosotros cuatro che mirá vamos por acá ¿cómo la arreglamos? puede ser desde la defensor del pueblo ¿qué opinan? nada nosotros no opinamos sobre la justicia el poder judicial está fuera sobre esa justicia no sobre en general nosotros no tenemos jurisdicción como profesional con ética y demás y me suena raro yo no primero diría que yo no prejuzgaría bien a alguien que sabe el que sucedió y estoy prejuzgando porque si no la novia no me te pongo como ciudadano te saco el rol de abogado te saco de todos lados pero a ver o sea yo que la otra parte yo que la otra parte la otra parte sí estaría preocupado sí obvio que está preocupado ese sería el único punto digamos el otro el que tiene que recibir la administración de justicia de ese juez y bueno puede tener sus dudas él sí puede tener sus dudas él o ella ¿no? salvo que se haga público salvo que se haga público salvo que él se entere esa persona que se lo va a hacer público pero no son extorsivos eso no simplemente como si muchachos te están equivocando te damos la alternativa que te desequivoques ¿será? listo eso querés saber bueno está bueno está bueno bueno retomando ahora hablamos de PAMI hablamos de pensiones no contributivas y ahora me quiero abocar un poquito a lo que es ANSES ANSES trabaja en una cartera amplísima de edades ¿no? porque uno dice ANSES solamente los adultos mayores no, no ANSES trabaja desde los chicos que están en edad escolar los que todavía están en la pancita de la mamá bueno ANSES ahora también actualizó sus plataformas virtuales a través de la página pero incorpora el teléfono 130 la pregunta del millón es estas incorporaciones tanto lo que es todas las consultas a través de web o la consulta directa al 130 ¿está agilizando algo o están llegando también reclamos de estos canales alternativos? en general nosotros no tenemos no tenemos nosotros quejas directas porque no funciona el teléfono que es el asterisco ¿no? no, 130 directamente 130 directamente lo que nos llegan son problemas con las asignaciones o por lo que fuera y en una época nos hicieron hacer un relevamiento sistemático porque lo que hace el Defensor del Pueblo de la Nación como tenemos delegaciones en todas las provincias en algunas provincias tenemos más de una delegación por ejemplo Rosario tiene una grande y otra Rosario es la capital de San José entonces Rosario es la capital de Santa Fe se le hizo un rosarino entonces lo que a veces hacemos es por ejemplo con cuestiones de educación la garrafa social y con ANSES me acuerdo que el año pasado hubo una serie durante año hubo una serie de de un proceso de investigación para averiguar cómo funcionaba era algo muy simple nosotros teníamos un patrón de llamados que teníamos que hacer durante un mes entonces todos los días teníamos que hacer tres, cuatro llamadas a un número de ANSES en Salta y anotar simplemente una especie de encuesta cuando nos contestaban y cuando no era terrible era terrible era un no sé uno cada diez veces nos atendía estoy hablando antes y cuando yo digo 2015 era porque 2015 no es que estoy protegiendo a nadie en el año es un dato duro como diría Durkheim y en este último tiempo no están no nos ha tocado en estas últimas es más lo único que hemos hecho así sistemático y medio provincial han sido relevamientos en comunidades de pueblos originarios el año pasado que de hecho ANSES está trabajando con la bajada de línea de nación recorriendo y lo mismo que el PAMI lo que son localidades del interior con sus camiones itinerantes con sus computadoras y demás este año si mal no recuerdo a principio de año fin del año pasado se realizó la primera toma de huella digital computarizada electrónica en un paraje del norte de Salta donde fue el camión el camión exactamente se están manejando de esa manera también para llegar no digo que estén cubriendo toda la provincia pero están llegando a lugares que antes no se llegaban vos sabés que ahora que decís Macarena hay casos muy particulares que seguro que te pasó uno por la oficina generalmente son cuando nacen en comunidades originales muy adentro del Chaco Salten te encuentras con tipos de mi edad de tu edad de la edad de él que no tienen documentos y pierden 5, 6, 7, 10 años de hacer un juicio para que puedan ser documentados el defensor del pueblo interviene en esa parte mira tenemos porque es jodido él puede esperar 20 años pero un tipo de mi edad espera 20 porque me quiero que me no me lo dé mal el documento pero no tenés beneficios sociales no tenés derechos no tenés nada bueno te digo que eso cambió mucho con el gobierno anterior porque la como estaba toda la publicidad de los nuevos derechos y de las asignaciones y eso prácticamente no quedó no quedó indocumentado carpincho que no tuviera un documento digamos y los juicios que estaban en trámite que vos tenés idea como están llegando no te llegaron denuncias nuevas digamos de poco accionario he tenido muchas muchas quejas por indocumentados en comunidades de pueblos originarios se habló con Antacle Antacle armó las campañas armó viajes Antacle sí Antacle Mónica Antacle Mónica Antacle que es de registro civil acá y ha armado comisiones y han ido también es cierto que es muy laxo vos cuando vos vas a la Santa Victoria Este vos tenés alrededor de Santa Victoria Este debes tener una no te puedo decir número exacto pero mínimo 30 comunidades o pueblos cerca ¿no? pegado al pueblo y en la frontera que es una cosa transparente este ahí a 10 kilómetros la gente va y viene va y viene y viene el día alguien vive acá y el año siguiente vive al otro lado ¿Cómo defendés vos este porque sucede sucede que de hermanos de países hermanos fronterizos vienen a París y a Argentina le dan el DNI y se vuelven el defensor del pueblo ¿cómo interviene con una cuestión de esas? porque por ahí están indocumentados porque se vuelven antes y después los quieren documentar a la Argentina y se han dado casos que han estado doblemente documentados está lleno de casos de doble documentación argentino-boliviano pero no por adopción sino porque lo hacen el documento ilegalmente en ambos lugares declaran nacimiento en ambos lados acá es como el sistema está muy automatizado entonces cuando nace el chico ya automático en muchos hospitales se registran casi inmediatamente sin intervención de los padres entonces sale por ahí vino como vos decís vino de Pozitos cruzó las fronteras se fue a Tartagal nació el bebé o en Aguaray le hicieron tomaron todos los datos le tomaron la huellita del pie y a los 15 días está de vuelta en Pozitos y en Pozitos se presentan lo tuve en la calle nació acá y le sacan otra partida de nacimiento entonces tienen viven paralelamente con dos partidas de nacimiento una en cada lado y es muy difícil se han hecho cruzamiento de información ahora hay un programa o sea hace años un programa de cruzamiento de información con Bolivia para evitar para tratar de acotar porque lo deben a implementar a nivel Mercosur me acuerdo ese programa entre cruzamiento de datos de todos los países miembros ahí te sorprendería porque había muchas otras cosas por ejemplo te podrías encontrar con otro tipo de cruzamiento con delincuentes que se fueron y obtuvieron nuevamente documentos del otro lado si vos tenés como se llama huellas digitales y que se yo podés podés trabajar bien Pablo tenemos que hacer una pausa chiquitita ya seguimos José quedó está buena la conversación si por eso pero Nacho me dice pausa pausa vamos a una pausa cortita José tiene preguntas pendientes vos tenés preguntas pendientes yo estoy acá escuchando y disfrutando y tuiteando todo y retuiteando yo con el profe acá es algo me quedo pero el programa de la mil será mayo hablando con el si viene si viene la gente si viene no paran tampoco no no para bueno si no seguíamos vos paraste yo paro yo paro por supuesto él paró él paró pero acá está trabajando está laburando o sea que te hicimos salir el paro ustedes no me hacen trabajar es un placer venir acá ya vamos a poner contacto con alguien que me dé el labio para mí lo que me preocupa insisto porque me preocupa mucho el tema de las pensiones no contributivas pero vamos a una pausa claro que sí una pausa ya seguimos ya seguimos aquí en mdb 20 17 hasta las 16 horas juntos muy bien 52 minutos pasaron ya de las 15 horas 53 pisando los últimos minutos de programa aquí en mdb 20 17 con la presencia ya de un amigo de la casa como dijimos el doctor félix gonzález bonorino doctor verdad no no licenciado licenciado yo lo doctoré yo le metí abogado acá públicamente le entrego el título de doctor está doctorado por mdb acá venís a las 2 de la tarde y te va a la 4 siendo abogado si querés ser médico bueno y no jueves claro depende del día de la semana los vamos doctorando una vez al menos vamos a tener especialistas exactamente bueno José Aguirre tiene preguntas pendientes que quedaron del bloque anterior hoy lamentablemente no pudimos hablar de deportes el paro y todo lo que tiene que ver con Defensor del Pueblo ha comido nuestro programa pero de bien lo decimos de muy excelente manera porque son dudas que tenemos todos como ciudadanos y aquí nos sacamos el chalequito de prensa y estamos hablando con Félix González como un ciudadano más evacuando dudas y preguntando de repente lo que la gente del otro lado no se anima a levantar el teléfono y preguntar por pasar un papelón pero no la idea es que cuando está Félix en el estudio podamos preguntar todo y bueno José te damos el pase bueno muchas gracias Macarena Félix muy buenas tardes un placer tenerte acá al lado mío yo quería consultarte básicamente sobre como Macarena dijo en el bloque anterior en el ANSES se trabaja con personas de diferentes edades desde jóvenes hasta personas de la tercera edad y quería preguntarte sobre lo que son por ejemplo el progresar yo he conocido gente que en el afán de necesitar el plan para seguir estudiando y no conocer correctamente los requisitos y todo para poder sacarlo y en el ANSES como por ahí la atención se les dificulta para llegar vienen desde muy lejos tuvieron que contratar un gestor que les cobró la primera cuota yo quería preguntarte si ellos se pueden acercar verte para consultarte fundamentalmente eso lo que tienen que hacer es acercarse primero a la página web de ANSES y resolver la mayor parte de los temas a través de la página web es lo más simple es bastante ya hemos aprendido a hacer páginas web como para que la gente las entienda rápidamente hasta yo las entiendo y si Pablo Martínez las entiende es un gran paso también es de lo mío así que el primer paso a cualquier sobre todo si es un estudiante tiene que meterse ya sea por el teléfono o por la computadora pero tiene que entrar a la página web y no moverse y después lo más importante en esos casos son los requisitos digamos de edad de estar estudiando de tener una inscripción no hay muchos más bien y en el caso de lo que vos le aconsejás a la gente que nos está escuchando y que tiene esta duda nunca buscar un gestor que haga este trámite y que nos pueda no tiene gestores no gestores por aparte no no vayan y golpeen la puerta en todo caso pero pidan turno es una cosa que tenemos que acostumbrarnos también es que hay es una de las cosas que PAMI tiene que instrumentar claramente es el tema del sistema de turnos estrictos así que la gente vaya y esté un minuto esperando diez minutos como era en una época ANSES que funcionaba muy bien a ver quiero dejar claro una cosa porque si no parece que los gestores son todos delincuentes no que no son necesarios por eso no son necesarios pero hay casos muy puntuales que si necesitan porque parece un matrimonio de adultos mayores que los hijos viven en Buenos Aires y ahí si pueden acudir a una mano de un gestor que les facilite mucho porque no pueden caminar o sea si no planteamos como que todos los gestores son piratas lo único que me resonó es el tema de que le cobró la primer cuota del plan los gestores que yo conozco por lo menos a los que yo tuve que recurrir en algún momento lo mío fue por falta de tiempo estoy trabajando no puedo acercarme a tal lugar los gestores que yo recurrí Pablo creo que vos también nunca me dijeron te cobro la primer cuota de un plan o porque yo no tengo planes 100 pesos 150 300 el trámite es muy grande y de última te puedo llegar a cobrar porque yo los conozco te puedo llegar a cobrar te hago una movilidad para ir a no sé claro pero decirte te cobro la primer cuota del plan eso es lo que me quedó resonando en la cabeza y se ve que lo tiene armado de esa forma yo en general lo que trataría sería de acceder a las oficinas de ANSES después de haber hecho la consulta si tienen algún tipo de problema como las personas que vos mencionabas Pablo es acceder a las oficinas van a ser atendidos el personal de ANSES es un personal altamente capacitado obviamente tiene buena disposición cuando ve la gente que tiene dificultades si no es uno es otro se acerca y de última preguntarle al al licenciado Federico Núñez Burgo tiene la oficina abierta permanentemente que empiecen a trabajar vos sabés que lo nombramos todo el tiempo Núñez Burgo y porque nos saca de apuro permanentemente esto Macarena esto que entra nosotros cuatro no es Pablo el que está acá lo nombramos todo el tiempo le damos aire un asadito ah bueno está grabado estamos grabando una botellita de vino perfecto un viernesito de la noche chicos prende el fuego le vamos a mandar un audio al licenciado para antes del cierre déjeme que lo encuentre porque esto del whatsapp tengo 64 grupos mientras que le va buscando yo te hago la última pregunta mía ahí está ahí está a ver estamos al aire en MDB 2017 ya en los últimos segundos de programa y Pablo Martialena tiene algo importante que decir repítalo Pablo doctor a usted le digo ¿a quién? al que usted conoce ¿cómo se llama? licenciado Federico Núñez Burgo estamos hablando de ANSES precisamente en virtud de la cantidad y va para usted también don Félix en virtud pueden hacerlo juntos júntense le pasamos los teléfonos tanto hay no es un reclamo periodístico esto es que nos tengan consideración y pasión es hambre hambre le estamos pidiendo un canje un asadito no se puede jugar porque lo nombramos muy seguido claro bueno listo entonces el licenciado Félix González Bonorino licenciado Federico Núñez Burgos quedó ya este formalmente la pseudo invitación al asado sí señor para nosotros ya me llegó el ok acá al teléfono ah perfecto sí listo bueno gracias Félix como siempre gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de conectarnos con la audiencia de ustedes que es mucha y que bueno usted pase por acá toque timbre y se viene derecho en realidad se puede venir derecho Félix sin tocar timbre sin tocar timbre viene espera si hay una entrevista espera y arrancamos pero no necesitas invitación nuestra decir tengo tal cosa obviamente las primicias van para Radio 10 siempre nos vamos chicos hasta mañana hasta mañana a las 14 horas cuando volvamos a decir buenas tardes bienvenidos a MDB 20 17 10 años juntos que tengan un excelente fin de jueves gracias